Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa No es un nuevo programa, es un nuevo video Un video reacción Me quedo el chip de las entrevistas Si quieren ver las entrevistas pueden ir directamente a el link de acá y tienen todas las entrevistas Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video reacción Un nuevo video reacción, vamos todavía Hoy el video reacción va a ser de... Bueno el video reacción de hoy va a ser de un video que lo están pidiendo mucho Porque bueno, nosotros reaccionamos a la peor entrevista de Cristiano Ronaldo Que bueno, por suerte tuvo... Tuvo muchas vistas, tuve muchos comentarios, a la gente le gustó mucho, nos morimos de la risa Así que nos pidieron la revancha Exactamente, dijeron que la peor entrevista de Messi es mejor Así que vamos a ver Es el video editado por GómezRM Así que ahora vamos a ver si es mejor, si es peor, si es igual Estoy seguro que nos vamos a morir de la risa Pero bueno, es una entrevista parecida a la de Cristiano Ronaldo Y bueno... Con Messi Con Messi El 1 Antes había dicho que no había que compararlo No, no, los dos son los 1 Bueno, vamos a la reacción Vamos a ver el video ¿Listos? Vamos Hay una pregunta muy sencilla, pero que todo el mundo se hace ¿Cómo está Leo Messi? ¿Cómo? Sí 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 Está Así está, mirá No sé si está tan bien, eh ¿Tienes ganas de hablar hoy? No, al contrario ¿Tu familia era pobre? No le gustaba hablar Sí Sí Se ríe Era una familia de mierda que no tocó hoy ¿Un deportista o alguien al que admires mucho? No, al contrario Dos Y los tres hijos Aparte dijo dos Ay pobrecito, qué malo Tiago, Mateo y Ciro ¿Van al cole por aquí cerca? No Al contrario Al contrario ¿A ti qué es lo que más te gusta hacer con tus hijos? Pelea, discusiones Esa muerte uno u otro Que esté, que esté Intento que sufra Ay pobrecito Era re mal papá Los hacía sufrir a los neles Soy muy calentón Y en la calentura no pienso Y después me arrepiento Todo el mundo sabe pues de adicción a las drogas Sí Pero todos las deben regalar, ¿no? Las de los partidos, sí Después si queremos comprar o hacer un regalo Las pagamos como todo Y hasta hacen descuento al menos No hacen, pero no mucho tampoco No Era por si me podías sacar cinco horas para Reyes Lo hacemos, lo hablamos ¿Tú tienes algún regalo de tu infancia Que recuerdes, que digas Ostras, cuando me trajo aquello Papá Noel o los Reyes? No 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 recuerda No tenía regalos ¿Temes que se te... ¿Qué haces? ¿Puede que sí? No, porque me resulta extraño Ah, pensé que pensaba que te mentía Ah, no Lo desafío, ¿eh? Pensé que te estaba mintiendo Tomando agua ahí Sí, tomando agua No ha pasado en toda la entrevista, ¿no? Sí Sí, mintió Sí, mintió ¿Quién es tu mejor amigo ahora en el vestuario? Rafa Nadal Federer ¡Pum! ¡Re perdido! ¡Jajajaja! ¡Pobrecita! Cristiano ¿Ves dibujos animados? ¡Cristiano! ¡Papá! No sé, ¿conoces Peppa Pig? Sí Cada uno lo sigue de una manera u otra A mí me gusta ¿La patrulla canina? ¿La patrulla canina? Se la puedo explicar en nada ¿Qué más? Dragon Ball Dragon Ball Pokémon Estoy al tanto de todo ¿Está al tanto de todo? O sea, que lo controlas Pikachu ¿Están muy enganchados? ¡Pum! Todo el tiempo Intentamos de que no sea así Pero todo el tiempo ¿Dibujos de Doraemon ¿No veis? ¿Vos sos fanático de Doraemon? Sí ¿Por? No sé No sé por qué Pero me cuesta dar ese paso Sabiendo que Que lo necesito Como si no es mayor Yo te lo recomiendo ¿Tienes que ver Doraemon? ¿Sí? Yo creo que sí Muchas gracias Se habla mucho de tu relación con Griezmann ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo es? ¡Horrible! 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 La sentación Extraña Si tuvieses que decir algo Que te moleste De ser Leo Messi Algo que te fastidie Que diga Fufo Es que esto me da un palo Mis hijos Mi familia ¡Ay! Encima los hijos Que son tan lindos ¡No te metas con Tiago! ¡Te metas con Tiago! ¿Por? Prefiero no No sacarlo Porque no me aburre Igual el terrible es Mateo ¡Sí! El terrible es Mateo Que es igual a... Sí, sí, Tiago es el primero Sí, y Mateo es el terreno Mateo es el persona que... Lo amamos Team Mateo Me gusta hablar de cosas privadas que pasaron No soy de sacar a reducir lo que se dijo y no se prometió Pero te puedo asegurar que es muchísima y en varios años Claro No entendí nada Yo tampoco ¿Tú sabes ahora cuánto dinero tienes? No hay dinero ¿No hay? ¿Nada? Nada ¿Has ido a actualizar la cartilla hasta mañana al banco? Sí Claro, lo gasto todo ¿Quieres algún mensaje para Ibai de la próxima vez que no me saludas te reviento la cabeza? La afición de la clama, saludaré ¿Qué te pareció con el resto? Cada uno es libre de actuar como uno quiere ¿Qué sentiste? Una locura, la verdad que no lo podía creer No lo quería No solo el hecho de que se vaya, que ya era duro Si no que se vaya, ¿cómo se fue? ¿Qué fue cuando se fue? ¿Qué pasó? ¿Y eso cómo lo llevas? No lloré No lloré Que sufrí muchísimo ¿Has tenido que ir al psicólogo alguna vez? Sí Se habla mucho de tu relación ¿Es buena, es mala? ¿Cómo es? No tengo ningún problema con él Ni nunca hice todo lo que se dijo Y la relación es buena Incluso tomamos mate juntos también a veces ¿Se está hablando del psicólogo o de la relación con quién? Sí, del psicólogo Me encantaría abrazarte No No ¿Por? Vamos a abrazarlo No No le gusta No Simplemente Me ha hecho mucha ilusión poder charlar contigo A él no sé si está A él no, no quería aparecer Yo creo que sí No 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 estaba muy contento el día Ay no Excelente, excelente Me muero, ¿cuál te gusta más? ¿De Cristiano? Yo creo que Yo creo que por haber sido la primera que vimos De De Don SRM Me parece que la de Cristiano Ronaldo fue como que tuvo un efecto más de él De morirnos de risa ¿De qué está pasando? Sí, sí, que no entendíamos nada Y no, esto no es real No lo habíamos visto en los videos Exacto Pero de igual manera es muy buena esta entrevista Nos reímos muchísimo Me parece que ¿A ustedes qué les gustó más? ¿Messi o Cristiano? Tienen que ver todo el resto de las reacciones que hicimos nosotros Que la verdad que Para, para, para No olviden de suscribirse De darle like al video Compartirlo si les gustó Comentar Seguirnos Seguir las redes sociales Y en la descripción Tienen todos los videos de reacción Exacto Bueno, no es así Te amamos, amamos a tus hijos Y a Antonella Arrecholulaero No, muy divertida Ahora me dieron ganas de ver la entrevista real Sí Pobre Sí, 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 obvio Me mata como que virtúa toda la entrevista Este Don SRM Bueno, si les gustó el video Como les dijimos Compártanlo Y nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Chau Chau